Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre, me drogué con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre, por no dejar mis huellas. Y aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda, y mi cama se queja, fría cuando te marchas. Y he blindado mi puerta, y al llegar la mañana, no me di ni cuenta, de que ya nunca estabas. Y aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto, con las manos tan llenas, cada día más flacos. Inventamos marea, tripulábamos barcos, y yo encendía con besos el mar de tus labios. Aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo sepas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!